Enseñale como es que pega el Matabum 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 Enseñale Daddy let's go Mételo más a Sonso, sigue matando el Sonso Esto es para todas las gatas que tiene corazón son Para bebés que brillan sudando el Josson & Johnson Yo vi David y Zumbando como una Funky Johnson Empezamos el juego físico Vamos a ver que termina en un estado cortico Tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico Eso que no soy psíquico, que bajo Somos patabum, patabajo Masacándonos con el bumbum de bajo Corremín, síguelo la nota Hasta que salga el sol Clop de alcohol, suénalo Patabum, ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico como una explosión Patabum, ese miedo vamos a dejarlo Después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico como una explosión Patabum, patabum, patabum Ahora si no castígalo Balante, tíralo a mi Dani, agítalo Ya tú me conoces